¡Teo! ¡Teo! ¡Dese a mí! ¡Sinoro Macri! ¿Qué estás haciendo? Periodismo, me gusta documentar mucho las historias De hecho, en esta novela que estamos escribiendo para Telemundo Ellos me enviaron a México Hey gente, ¿qué más? ¿Cómo están? Todos sean muy bienvenidos a este su canal Mr. X Muchas gracias por suscribirte, por apoyar el canal Les recuerdo que aquí seguimos al acecho Y aunque me sigan cerrando mis canales de YouTube Voy a seguir creando más Pero no voy a dejar de transmitirles a ustedes Las noticias más relevantes y contundentes Que vayan saliendo en torno a una serie, documental o película Que tanto nos guste Bien, antes de pasar a hablar del Capo 4 Quiero preguntarles si valió la pena Que me haya encerrado mi segundo canal de YouTube Y ustedes saben por qué fue Porque les dejé un link con una página de Facebook Donde estamos transmitiendo todas las temporadas del Capo Todos los capítulos completos Ya habíamos subido la primera temporada y la segunda Ahora mismo estamos subiendo la tercera Puerto Vallaca ¿Qué pasó? No sabemos si tengamos este momento de nuevo Y quiero estar con vos a solas Pero hoy le tengo información de la cuarta temporada Y es fresquita Y es verídica Entonces revisa bien en el botón rojo Si no estás suscrito Porque seguramente si lo estabas en mi anterior canal Pero en este no Porque este es nuevo Completamente nuevo Entonces seguramente no estás suscrito aún Ahora bien Lo triste es que se confirmó Que Tato si va a ser el enemigo principal del Capo Esto a mí me duele Porque nos vamos a perder De las controversiales escenas Donde Tatico uno no sabía si era serio Si era comediante Si era para dar risa Si estaba bravo Si era un asesino Uno no sabía finalmente Que era Tato Lo único que sí sabíamos Era que era interpretado por un actor Fabuloso como Oscar Borda Y que finalmente Tato se metió en los corazones de nosotros Por su lealtad Por su compromiso Por todo lo que le entregó a la serie Y verlo ya en ese papel De dando órdenes con una motosierra para picar gente Dando órdenes de asesinar Dando órdenes de meterse en los negocios más turbios Que él mismo ayudó junto con el Capo Y los demás aliados A destruir que es el narcotráfico Es muy doloroso La verdad Ver ese papel Y que no se sabe todavía Si va a tener memoria o no Porque bueno Si no tiene memoria Se justifica que haya perdido Su vocación de amistad por el Capo Pero si por el contrario Tiene memoria Es doloroso Ver enfrentar estos dos demonios En amistad Porque esta gente era Supremamente entregada La lealtad que había entre Pedro Pueblo León Jaramillo Y Tato Era indescriptible Es tanto que el Capo Por ahí hay una frase Donde el Capo le dice a Isabel Cristina Que si en alguien confiaría De que nunca lo iba a traicionar Ese sería precisamente Tato Y ahora ver Que entre más el Capo Se acerca A ser un héroe Tato llega a ser un villano Esto es Completamente triste Hora de levantarse Tato Hora de la misa Porque me saqué rápido De esta ¿Me entendés? Porque quiero concentrarme En lo delima el presidente Patrón Yo no sé a ustedes Si esto los desanima A ver la serie Espero que no Ya vi Que se puede llegar A un acuerdo Presentando la serie Ya les había comentado Que en mi país Colombia Están en presidenciales Y las elecciones Terminan Más o menos en junio Es decir Gane el partido Que gane En mi país político El Capo Sería Consecuencia De una cuarta temporada Que menos mal El escritor Gustavo Olívar Tendría ya escrito Supuestamente Cierto Estoy comentando Lo que a mí me comentaron Bueno Hay otras personas Como Gustavo Marroquín Que es muy cercano A Marlon Moreno Que dice Que por el momento No ha habido discusión alguna En torno a la creación De la cuarta temporada Del Capo Sin embargo Yo he hecho Mis propias investigaciones Y con un director De Mundo Fox Me di cuenta Que si están preparando Una cuarta temporada O al menos Eso fue lo que me dijeron Y no creo que me hayan Dicho mentiras Entonces Como hay tanta polaridad En este tema Que unos dicen sí Y otros dicen no Yo me comprometo Con ustedes La gente de este canal A traerles Cada información Certera Y contundente Y real Que vaya girando A raíz Del Capo 4 Ojalá se dé Es lo que más deseamos Si no se da Se los voy a comentar aquí Y si se da Se van a enterar Aquí Como primicia De esa noticia Ahora bien Si ustedes son De Centroamérica Más especialmente De México Sabrán que en este momento Está girando Una De las primeras temporadas Del Capo Pero es otro Capo Desde luego Otros personajes Otros escenarios Otros directores Todo es completamente distinto Creo que el guión Hasta gira A raíz de otro escritor Y ustedes saben Que Gustavo Bolívar Es un genio Gustavo Bolívar Ha escrito Muchas De las mejores series De Colombia Muchas de las mejores películas Man es un crack Que tiene talento Y hay que respetar Ese talento Yo soy escritor Y como escritor Valoro Lo que Una persona Carga en su cabeza Y las ideas De Gustavo Bolívar Que las lleva A la pantalla chica O a la pantalla grande Son muy buenas Ahora Para terminar Les comento Si han visto esta serie Sabrán que va En la primera temporada Y que es muy regular Es que Marlon Moreno Le daba otro toque Le daba Otro Brillo A esta serie Y la han perturbado Si esto es lo que quieren ver Esto es lo que quieren hacer Para poder vender la serie Y que gire a raíz del capo 4 Otros personajes Otros escenarios Porque Gustavo Bolívar Está ocupado En las elecciones presidenciales De mi país De Colombia O Si quieren hacer esto Porque sencillamente Mundo Fox Colombia Ya no puede presentar Esta serie En ninguno de los canales abiertos Ya sea de RCN O Caracol Pues yo creo que están muy equivocados Porque es que han cambiado todo Los libretistas El director El productor Los personajes No sé cómo se llama El actor Debe ser bueno Cierto Ustedes que son de México O los que son de México O Centroamérica Deben de saber Quién es el actor principal Yo no lo conozco Pero sé Que si esto es lo que están haciendo Para sacar el capo 4 Se están equivocando No siendo más Un abrazo especial a los enfermos Los priados de su libertad Tengan mucha fe La fe los va a salvar Nos vemos en el próximo video Hasta aquí hemos llegado Un abrazo Hey campeón, campeona No olvides suscribirte Por favor Esto nos va a ayudar A seguir creciendo como comunidad Un abrazo Otra vez Prometame que nunca me va a dejar sola Sin costo Hasta la vida y la muerte Esta es como la quinta vez Que los eludimos No se preocupen Que aquí es casi imposible Que nos detecten ¡Casi! Perdón Pedro Impato Se le acabó el espectáculo El señor es mi patrón Y nada me falta Porque no ¿Eh? Explique eso padre ¿Qué?